¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡La noche es nuestra! ¡Séguenos! ¿Cómo estáis todos? ¡Santanel! ¡Oh, yeah! ¡Aquí está el material! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches a pasar bien! ¡Vamos a intentar lo! ¡Aquí está! Soy el hombre llenador del seco Soy capaz de fumar con los pies Cada noche la gente me aplaude más Pero yo me quisiera morir Con los pies le disparo puñales Y a una chica que baila a ti Todo el mundo se abraza con emoción Pero yo me quisiera morir Y a que lo diga es que las cosas Y a que lo digan no Me quedo morir Me quedo morir Me quedo morir Me quedo morir Me quedo amor Eres tú la mujer del círculo Que da nadie la muestra amor Un secreto mandaba tu corazón Que me manda a touchy of the name Tecura la valga som brusca metas Dessus danos que es suger Hete sangustan de la valga stávoli Venskans ser a pati Eres tú la mujer del círculo Eres tú la mujer del círculo Miquel amoni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!